En la Liga Deportiva, las juanenses se toman con calma la obtención del título nacional y se sienten con capacidad para seguir en lo más alto del torneo. La clave del éxito rojinegro radica en la buena respuesta de los jugadores a la idea de Oscar Ramírez, quien debido a la exigencia del torneo se ha visto obligado a no repetir alineaciones. Yo voy con el mismo alineamiento, aquí no hay suplentes, no hay titulares, todos tienen su, lo único que el requisito es que están preparados para el momento que les toque. El reto de los alajuelenses era ser fuertes fuera del Alejandro Morera Soto, ya que en las próximas fechas jugarán frente a rivales directos como Cartaginés y Zaprisa en el Estadio Nacional. Acá está primero el escudo que llamo yo, antes de cualquier situación individual, que queríamos estar en zona de cargación y ahora estamos como líderes, pues mucho mejor, ¿verdad? Vamos a ver cómo mantenemos, creo que tenemos la capacidad para poder manejarnos. José Guillermo Ortiz es duda para el juego del domingo ante los brumosos.